Buenas tardes, mi gente le habla Laborico, esta es una pequeña compra Me fui con mi esposo, esto es de Stop and Shop Las personas que tengan Stop and Shop Está afiliado, si no me equivoco Con Giant En Stop and Shop hay un montón De especiales que yo quería ir a buscar No sé dónde está el flyer, un momentito Aquí está Hay muchos cupones que ustedes pueden Usar En Stop and Shop Muchos de ellos son cupones Manufacturados y muchos de estos cupones Yo los usé de Coupon.com En esta comprota Que creo que no me fue nada mal, si se me fue un poquito De dinero, 109 con 21 Centavos creo que fue Después del cuponeo, pero había agiteado El máximo de 211 Eso creo que no hice nada mal, vamos rapidito Compré 10 comiditas de estas Esta no es el cupón para esto Estas son las comiditas de la dieta Compré 3 chicken voila Este Dos de ellas se me quedaron en la tienda A su mañana tengo que irlas a buscar Y ahí llamé a la tienda Mi esposo Mi esposo, la persona que estaba empagando Las dejó Cogí Mr. P No tenía cupón para eso Tenía cupón para esto Yo me metí en el website Verse Eye Y imprimí un cupón de 1 dólar 50 Esto está 3.99 Son menos 1.50 No sé si el cupón dobló Yo no voy mucho a estos panchosos Yo no entiendo mucho de esto Pero esos fueron los cupones que usé Usé 3 cupones Porque compré 3 Dos de ellas se me quedaron en la tienda Estos están Los yellow están a 2 por 4 Uso un cuponcito Cogí 5 Uso un cuponcito Que vino este domingo pasado Con la compra de cualquier yellow 1 dólar off Eso me salieron a dólar cada uno Ok La frutita Marcaquero Estaban a 2 por 4 Imprimí un cupón De coupon.com De 1 dólar off Con la compra de 2 Le di ese cupón Ok Cogí un galón de china Cogí 3 diurnos Porque usé el cupón Que estaba por ahí rodando En coupon.com Compras 2 y 1 free Ese fue el cupón que usé aquí Cogí un galón de leche Cogí 8 vegetales Verse Eye Que están a 10 por 10 Yo cogí 8 Porque solamente me había llevado 4 cupones Con la compra de 2 1 dólar off Ok Esos fueron los de estos que me llevé Esto Cogí 2 Había imprimido un cupón de coupon.com De 30 centavos Esto está a peso Me dobló el cupón a 60 centavos O solamente pagué 40 centavos por esto Ok Los Chobanis están a 10 por 10 Solamente cogí 6 Porque había imprimido en Chobanis.com Chobanis.com Me metí al site Y imprimí un cupón de 60 centavos So el cupón Dobló Cogí 6 No sé cuántos dobló Como vuelvo le digo Yo no voy mucho a Stop and Shop No sé las reglas Y creo que son 4 cupones que doblan So creo que 4 de ellos doblaron En estos Están a dólar Yo tenía un cupón de coupon.com De 40 centavos So cogí 1 y 2 Ok El cupón No sé si dobló Creo que sí dobló Tengo que investigar eso Los allentos Estaban a 2 por 5 Cogí 2 Le di el cuponcito que vino Con la compra de 2 1 dólar off La pasta Varela Está a dólar cada uno Cogí 8 8 Le di 4 cupones Con la compra de 2 1 dólar off Estos son los cupones que usé aquí Las Oreo Están a 2.99 cada uno Cogí 6 paquetes 1 2 3 4 5 Espérate 1 2 3 4 5 6 paquetes Cogí De las marcas Oreo Le di 3 cupones Con la compra de 2 1 dólar off Ok Cogí esos Bulky pa' mi nene No tenía cupón para eso Mi esposo cogió esto Que él quería decir Que eso un huevito Eso costó 2.99 No había cupón para eso Lamentablemente Los 3 yogurt Cogí 4 Porque a mi bebé Le gustan estos 3 yogurt Yo tenía un cupón De cupón 2 con De 75 centavos De cada uno Esto estaba 2.19 Pero el cupón dobló So No me fue tan mal Con esto de 2.19 1.50 Carlos 1.50 Menos 2.19 Los que 69 Mi esposo dice que 69 centavos Pagamos por esto Porque el cupón dobló Los dressing Están a 4 Por 5 Le di 2 cupones Con la compra de 2 1 dólar off Ok So pagué 3 dólares Por 4 potes Cogí 8 potes De Salsa De sopas Progreso Le di un cuponcito Con la compra de 4 1 dólar off Ok Estaban creo que a 4 por 6 Algo si estaban las sopas Estas Otro paquete de pan No tenía cupón para esto Cogí un paquete de ensalada Este es un reguero Otro paquete de pan Estos estaban a 1.99 Imprimí un cuponcito De cupón 2 con De 60 centavos De cada uno El cupón dobló Ok So pagué 1.20 80 centavos Por cada paquetito A mi nene mayor Le gustan estos Las cheesy Estaban a 2 por 5 Le di el cuponcito Con la compra de 2 1 dólar off Ok Esto no estaba planeado Las cogí Porque están a 1.99 Pero ustedes saben Que vino el cuponcito Comprando cualquier chic Están a 6.99 Te regalan El shaving gel So Por eso fue que las cogí Cogí 1 Y 2 Ok Y cogí 1 Y 2 Que me salieron Absolutamente free Y estas me estaban A 1.99 Y 1.99 Y le di el cuponcito De 2 dólares Con la compra de 2 Aquí le metí El cuponcito Con la compra de Buy one get one free Le di ese cuponcito Más le di Un cuponcito De cupon 2 con Con la compra de 2 chic On any chic Es free 5 dólares off Ese cupon Los caprizones Estaban a 5 por 10 Le di el cuponcito Con la compra de 3 1 free 1 2 3 1 free 1 2 3 Y 1 free Compré Cogí 8 Iba a coger 12 Pero no quería Pasarme más De la cuenta Cogí esto Esto Una china Una pera Y una bolsita De Ensalada Ok Vamos rapidito Muchas de ustedes Me han pedido videos Con cuestión de comida A mi A mi en cuestión de comida A mi no me va muy bien Porque yo no voy mucho A los supermercados A comprar Compras que te dan Catalinas Y te dan dinero No En Stop and Show Me dieron una Catalina De 2 dólares Con un champú Ahí selecto Que no sé De qué es ese champú Voy a investigar eso No Me faltó de conseguir Un par de cosas Pero yo estaba cansada Había ido el doctor Me quitaron Los teis De la operación Y no me sentía bien Después me fui A otro supermercado Y no me sentía Como que muy bien Y le dije a mi esposo Que ya nos fuéramos Para la casa Porque ahorita Llegan los niños De la escuela Y para acá Cae una de nada Mi gente De madre A mi no me va muy bien En los supermercados Como vuelvo le digo Yo no entiendo esto Mucho de Stop and Shop Un momento Que es que recibo Es larguísimo Ahí estamos Stop and Shop Pero a mi me gusta Enseñarles Que una de ustedes Me pidió Que por favor Pusiera un video De comida Ahí está De comida Ok Ahí estamos Ahí tuve que llamar Porque se me quedaron 2 Chicken Wallet Esa Que mañana Las voy a buscar Ok Ahí vamos rapidito Los Chobani Ahí está Ahí está el cupón El cupón Ok Los Chobani Compré 6 Chobani Yo no entiendo Mucho esto De Stop and Shop De verdad Yo Que es esto O la gel Gelatina El Montechee Los Troveri La Panela Powering Los Pudding Los Pudding Los Trix Cherry 2.19 Le di el cuponcito A 75 centavos El cupón doblo A unos 50 69 centavos Como dice mi esposa Ok Un peso Ahí está Los Joplay Yogurt Los Joplay Ahí está el cupón Los Vanilla Joplay La Frozen Food Que es esto Ahí está Big Bad Mixed Green No sé que es eso A los Boalá Ahí están los Boalá Yo compré 3 Miren 1, 2 y 3 Estés me quedaron 2 En el counter Eso mañana Tengo que ir a volver A buscarlo Ya llamé Ya me dijo Que los fuera a buscar Mi esposo quería ir Para atrás ahora Pero ahí no Mañana es otro día Porque para que está nevando Mira ahí está Otro Este Boalá Y otro Boalá A ver Que compré 3, 1, 2, 3 Y 2 se me quedaron En la tienda Ok Ahí están los Diorno Pizza Ese cuponcito Es muy bueno Si tienen la oportunidad Imprímalo Lavaré la pasta Comprar 2 Y una free Ok Ok Ahí Los Caprizón Los Caprizón Estos son los Caprizón Ese cupón De Caprizón Buy 2 Get 1 free Es buenísimo A mí Compras 3 Y uno gratis Es buenísimo Ok Ahí están las galletas Las galletas La sopa Los dressing Los quelos Los oreos Ok Ahí está No sé Yo no voy mucho A esta pancha Vuelvo Le digo Mi esposo está yendo Más a Market Basket Ah Pero ahí está Lo de la De la Edge Pero como quería Usar un par de Comodositos Porque el flyer Está buenísimo Aquellas que les gusta A estos panchones Mira aprovechen Hay muchos Coupones de esta semana Y la semana pasada Que los pueden usar ahí Ahí está mi total Mi total Fue un total De 109.65 ¿Lo vieron ahí? Y entonces Mi oreo Ah Espera No sé Dónde está esto Yo no entiendo Esto mucho Yo de verdad No sé si Mi oreo Total saving 102.98 En esa compra Mi oreo Ok Pero había dicho Por aquí Un total de Espérate Antes del cuponeo Miren Total Before saving 211.67 ¿Vieron mi gente? Y me bajó Después del cuponeo A 109.69 Ok Esto es algo real Mi gente Esto no son trucos Esto es algo real Como lo ven Muchos ustedes Que ven esto En stream cupones No crean mucho Eso Eso es que hacen Trampa Cuestión con los cupones De que Las reglas Y le doblan Todos los cupones Eso no es cierto Muchos supermercados Tienen su propia regla En cuestión de que Doble los cupones Y cuántos cupones Van a doblar Ok Yo creo que no está Nada mal Que ustedes opinan Por mi comprota De 109.61 De stop and shop Esto es todo Con la boricua Que pasen Un bonito día Este es para las personas Que quieren ver Un videito De mi de compra Que lo querían ver Aquí está Yo como vuelvo Yo no hago mucha compra Mi esposo Es el que va Semana a la market Y compramos Un par de carguitos Nada más Porque Como yo estoy a dieta Y él también Y mis nenes No comen muchas cosas Pero yo voy a estar aquí Por lo menos 3 semanas Porque el doctor No me dio de alta Voy a estar aquí La semana que viene También Y con el desayuno Hermoso y comida Aquí se come Mi gente Con los nenes También Así que Por eso fue que Me fui a hacer compras Sé que me fue un poquito Pero de vez en cuando Uno tiene que sacar De uno no lo tiene Porque uno tiene que comer Uno puede quedarse sin comer Ok Les voy a enseñar Otra tontería Que fui a Me voy a mover Fui a Petsmart A Petsmart Aquí Petsmart Y yo había imprimido Unos cuponcitos Aquellas que tienen Coupon.com Yo había imprimido Un cuponcito De De Coupon.com De Petsmart Que compras Dos Y te regalan dos Estas son Comidas de perro Pro plan Están a dólar Cada uno So dos me salieron free Ok Al igual que de gatito Compras dos Y dos te salen free Ok Y este cupon Luce Porque ese cupon vino Compras tres Y una free Están a cincuenta y cinco Centavos cada uno Estoy comprando Comidita de gatito Porque pensamos Conseguir un gatito Mi esposo me dio La autorización De que podemos Coger un gatito So veremos a ver Cómo funciona Con mi chihuahuita So por eso Que estoy stock En comida de gatito Pero en si La comida que le voy a dar Comida seca Aquí estamos rapidito Esto es de Petsmart Impriman esos cupones Es un cupón Por visita Un cupón Por visita Ok Puedes ir todas las veces Que quieras Pero es un cupón Por visita No te van a usar Más de un cupón Para aquellas personas Que tengan perritos Gatitos Mire aprovecha Si no tienen Lo pueden ir a donar Al animal shelter O al vecino O al primo O al amigo Ok Ahí estamos Esas de Pejo Están a peso Y esas de gatito Están a 70 centavos Y la chiva 55 centavos Aquí estamos Después del cuponeo Ahí está Un total de 5 dólares Con 37 centavos Ok Por toda esta comidita Que creo que no estaba mal Y de vez Aproveché Y cogí cupones Que había por ahí Compras 10 De estas marcas de comida Purina Pro Plan Alpo Purina One O Beneful Prepare Meal Y te regalan dos Gratis Ok Este es el cuponcito Está allí por encima El counter Me traje el flyer Y esto es todo Porque es que mañana Mi perrito mañana Lo van a bañar Y tenía aquí la cercita Y mi esposo me llevó Esto es todo De Pez Market Personas Aprovechen Aprovechen Esto es todo Colaborito Que pasen Un bonito día Gracias